¡Suscríbete al canal! ¿Me vas a chupetón, tío? ¿Qué mentirosa de qué? ¿Qué mentirosa de qué? ¡Yo también sé chillar! ¡Coño! ¿Me estás chillando aquí? ¿Vienes a hablar? ¿Vienes a hablar? Pues habla. No digas tontería ya, que yo también sé chillar. ¡Coño! Aquí el único mentiroso que hay... ¿Qué he mentido yo? ¿Qué he mentido yo? ¿Qué he mentido yo? ¿Qué he mentido yo? A ver, ¿qué te he dicho? Que aquí el único mentiroso que hay eres tú. Que no sabes ni cumplir, que cambies de actitud así, de un día para otro. Mentiroso con mayúsculas, tú. Hipócrita. ¿Qué me hagas hablar? Hipócrita. No me hagas hablar. Hipócrita. Hipócrita. ¿Qué no me hagas hablar? Hipócrita. ¿Cuál es? Que eres un... falso. Celosa. Tranquila, amor. Aquí cada uno cuida su pellejo. Tranquila, mi amor, tranquila. Relaje. Bendía, bendía, bendía. ¿Has oído los fritos? ¿Qué? ¿Habéis hijos de Dios? ¿Qué pasa? No se ha acostado con ella, ¿eh? Es muy dolida. No sé. ¿Y qué tal, Sol? Es una mentirosa. ¿Por qué? Porque no me no. Sí, pero eso estás haciendo en mi cara. ¿Qué quieres? Que te aplaudas. Si quieres te aplaudo. Tú le dijiste que no te ibas a parar, si te iba a contar. Sí, pero lo que no puedo hacer es las tres primeras noches. Es gema. Es que eres la... Y luego, al cuarto día, como... Lo que me va a hacer es vacilar, me gana. Lo que me va a hacer es vacilar... Sí. No. No. CC por Antarctica Films Argentina